A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a conversar con el señor Miller García Abad, él es el director regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de San Martín. Señor García, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer el espacios que nos brindan para que las regiones, en este caso, podamos mostrar parte de nuestras actividades, ¿no? Y para nosotros, como San Martín, pues el turismo representa ahora la segunda actividad más importante económica a nivel de la región San Martín después de la agricultura, ¿no? Entonces, es por ello que el gobierno regional, pues, tiene políticas públicas bastante claras y precisas para todo este trabajo de reactivación turística que hemos emprendido día a día, ¿no? Tanto desde la parte pública como de la parte privada. Qué mejor momento para reactivar la economía desde el turismo, que es una de las actividades mucho más importantes, ¿no? Están próximos a celebrar la festividad de San Juan, la festividad más importante en nuestra Amazonía, y de manera particular en la región San Martín. ¿Cómo se están alistando? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se viene coordinando, señor García? Sí, efectivamente, pues hablar de la fiesta de San Juan es hablar de la fiesta en toda la Amazonía peruana, no en toda la selva, y puntualmente la región San Martín, pues, acoge una de las ciudades que es prácticamente la cuna de la cultura del oriente peruano, que es Moyo Bamba, capital de la región San Martín. También las celebraciones por la fiesta de San Juan, pues, es prácticamente el momento cumbre en donde se reciben, pues, la mayor cantidad de visitantes turistas a esta parte de la región, y no solamente la ciudad de Moyo Bamba, sino también las otras provincias, como la provincia de San Martín, Tarapoto, las provincias de Lamas, Mariscal Cáceres, Tocache, entre otras, pues, todos se preparan para poder celebrar, pues, la fiesta de San Juan, que definitivamente, pues, en San Juan hay toda una serie de actividades, tanto gastronómicas, de danzas, de artesanía, de historia, pero también hay mucha interacción de la fe, ¿no? Hay una serie de procesiones, de misas, de actividades netamente religiosas que coadyuvan o que se alinean también a esta celebración de San Juan, y también las celebraciones de San Pedro y San Pablo, como es que desarrolla esta parte de la Amazonía peruana, como es Moyo Bamba, ¿no?, como capital de San Martín. ¿Cuántos turistas esperan recibir en esta oportunidad este año 2022, señor García? Sí, bueno, en la región San Martín estamos proyectando recibir alrededor de 100 mil visitantes, estamos tratando de ser bastante optimistas posibles, de acuerdo también al histórico que hemos tenido en los últimos feriados largos, ¿no?, aquí en la región realmente nos está sorprendiendo mucho la cantidad de gente que está llegando a la región San Martín, pero como digamos, esto no viene solo, ¿no?, viene detrás de eso, hay todo un trabajo, hay toda una gobernanza turística aquí en la región, hay todo un trabajo articulado con los gremios turísticos, con las cámaras de comercio, los gobiernos locales también que ponen de su parte, ¿no?, para que finalmente, pues, el beneficiado sea toda la región San Martín. Esperamos 100 mil visitantes, obviamente, la mayor concentración de estos visitantes lo esperamos tanto para los destinos Alto Mayo y los destinos Tarapoto. En el destino Alto Mayo justamente está Moyo Bamba, que tiene una celebración bastante particular, que ellos aquí en esta ciudad se celebra la 48 Semana Turística de Moyo Bamba, que toma desde el 20 al 30 de este mes de junio, ¿no?, en este caso tiene tanto la celebración por San Juan y la celebración de San Pedro y San Pablo. ¿Y cuál era el flujo histórico previo a la pandemia? Mire, nosotros, el año 2019, la región San Martín ya estaba liderando el número de arribos aquí a la Amazonía peruana, es líder en este caso a nivel de las regiones amazónicas. El año 2019 recibimos alrededor de 1.203.000 personas que llegaron aquí a la región San Martín y se distribuyeron, pues, a lo largo de los cuatro destinos de los atractivos turísticos que tenemos, ¿no? El año 2020 ha sido fuerte, catastrófico para todos en la actividad turística. Hemos tenido un receso prácticamente de más del 50% en el número de arribos. Apenas creo que hemos llegado a los 600.000 visitantes el año 2020, pero el año 2021 para nosotros también ha sido un año muy bueno. Hemos logrado una recuperación económica en cuanto al tema turístico del 85% de los números que tuvimos en el año 2019, ¿no? Estuvimos sobrepasando el millón de visitantes del año 2021 y para este año 2022 nosotros, pues, estamos proyectando ya una recuperación del 100% en cuanto al flujo turístico hacia la región San Martín. Ahora, ellos responden a un trabajo de distintos sectores, de distintas instituciones, también de los gobiernos locales, del gobierno regional, ¿no? ¿Cómo se trabaja, cómo se coayuva a lograr este dinamismo en un sector tan importante, tan clave como es el sector turismo? Usted mencionaba hace un instante el caso de Moyobamba, pero ustedes también tienen otros destinos, Alto Mayo, Aviseo, Tocache, etc., ¿no? Sí, 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 definitivamente, ¿no? Aquí hay todo, sí, existe el trabajo articulado en San Martín. El mismo ministerio también nos presta asistencia técnica, nos apoya muchísimo en el trabajo de promoción turística a través de PROMPERUN, que para nosotros definitivamente es un gran aliado. También en la región San Martín, pues, hay presencia de los gremios nacionales, ¿no? Es el grado de, en este caso, la Canatur, la Cámara Nacional de Turismo, también tiene presencia en la región y justamente estamos ejecutando con ellos un proyecto de turismo, naturaleza y aventura en valor aquí en la región San Martín que comprende a los dos destinos, ¿no? Entonces, vemos mucha presencia tanto de los cooperantes, tanto del gobierno central, los gobiernos locales y los gremios turísticos, ¿no? De que hay mucho por hacer, sí, estamos trabajando fuertemente para poder, sobre todo, reducir las brechas que tenemos en cuanto al tema de informalidad, ¿no? Entonces, para ello, nosotros ahorita estamos ejecutando un proyecto muy importante a través de fondos de la cooperación española, que es el proyecto AESID, sobre todo la creación de una plataforma digital inteligente. Esta plataforma, pues, prácticamente le va a brindar oportunidades al emprendedor, al empresariado, a estas prestadoras de servicios turísticos de la región, en donde puedan poner tanto sus productos y sus servicios, pues, a través del internet, ¿no? Entonces, estamos trabajando para poder hacer realidad esta plataforma, se va a denominar Visita San Martín, va a ser una página web que tiene todos estos complementos tecnológicos y al mismo tiempo va a ser un aplicativo móvil, el cual va a ser lanzado, pues, para el público nacional y buscamos de que pueda ser práctico, sencillo, pero al mismo tiempo que le brinde toda la información necesaria al visitante que quiere conocer la región San Martín, que quiere conocer los cuatro destinos turísticos. San Martín tiene cuatro destinos. Primero es el destino Alto Mayo, el destino Tarapoto, el destino Aviseo y el destino Tocache, ¿no? Esa es la forma como estamos organizados, como hemos planificado el turismo de la región San Martín y actualmente, pues, dentro de estos cuatro destinos tenemos un promedio de 49 atractivos turísticos que cuentan ya con el sello internacional Safe Travels, ¿no? Entonces, esto nos permite poder mostrarle al turista nacional una diversidad de actividades en una actividad tan importante que es el turismo, pero que sobre todo resalta entre ellos el turismo de naturaleza, ¿no? San Martín siempre se muestra como este punto atractivo para el turismo de naturaleza y es por eso que hemos sido también elegidos dentro del top 100 de destinos sostenibles en el mundo en los destinos Alto Mayo y Tarapoto. Eso ha sido un reconocimiento internacional también. Muy aparte de liderar junto al ministerio también el proceso de la obtención del sello Safe Travels y la reactivación turística, ¿no? Entonces, San Martín es una región muy proactiva, muy optimista, pero que sobre todo trabaja de la mano con el sector tanto privado, la misma comunidad y los diferentes niveles de gobiernos. La reactivación también se mide por el número de vuelos que reciben diariamente, ¿no? ¿Cuántos vuelos están recibiendo diariamente? Sí, San Martín recibe aproximadamente entre 10 a 13 vuelos diarios. Creo que estamos entre las principales regiones que tienen mayor flujo de vuelos aéreos y es por ello también las proyecciones que nosotros hacemos para visitas aquí a la región San Martín, ¿no? Y otra de las particularidades que tiene la región, pues, que no solamente el visitante llega por, en este caso, mediante transporte aéreo, sino tenemos, pues, en la zona norte conexión con las regiones por vía terrestre, con las regiones Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, y toda la parte norte. Por la zona sur estamos conectados con las regiones Huánuco y toda la parte de la sierra y la selva central. Y por la parte nororiente está también la conexión con la región Loreto, ¿no? Hay un acceso directo hacia Yurimaguas. Entonces, eso, estas vías terrestres nos permiten, pues, poder recibir gran cantidad de turismo aquí en la región San Martín. Dejada para el último, estimado don Milder García, el tema de la gastronomía. Tarapoto y la región San Martín en su general se han convertido en un poi, ¿no?, de gastronomía en nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, la región San Martín prácticamente se está convirtiendo en un hub amazónico, ¿no? Entonces, que reúne prácticamente y que congrega a todas las regiones amazónicas y a toda la gente que, de la costa, de la sierra y parte también de la selva, que quieren conocer la región San Martín, pues, el principal punto de llegada por vía área, obviamente, es el aeropuerto de Tarapoto, que justamente estamos trabajando también en un tema de poder lograr la internacionalización del aeropuerto de Tarapoto. Y también en Rioja, que es parte del destino Alto Mayo, estamos trabajando el tema de un proyecto que amplíe la pista de aterrizaje y puedan entrar ya naves de gran tamaño y puedan ser competitivos, ¿no? Obviamente, la región San Martín los espera a todos con la mejor gastronomía, ¿no? Un tacacho con cecina, un choricito, ¿no? Una patarazca, ¿no? Un juanecito, una patarazca. Realmente tenemos una gran diversidad de comida amazónica y que todos pueden disfrutar. Yo le agradezco la amabilidad a don Milner García Abad, director regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de San Martín y éxitos, ¿no? En estas festividades de San Juan, la más importante en la Amazonía y ojalá que las metas se cumplan. Cien mil visitantes entre los días de festividad en San Martín. Un fuerte abrazo, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y también hacerles la invitación a que conozcan la región San Martín. Yo sé que aquí les vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a ser encargado de hacerles los respectivos tours. Muchísimas gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.